Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Ah, pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contarles las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todos cerveza y no llegue la tristeza Y aquí están las... ¿Son damas ustedes? Miren, que guapas las damas, se van a ver muchas bailadoras aquí el día de hoy Bueno, por allá está la familia Y hoy es un novio que les va a dar ceremonia de civil Aquí en el eterno dinero Y bueno, pues aquí está ya Mi novio a este lado No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Cualquier cosa, hasta veces llorar No sabes que te amo y no quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser A las de los novios A los testigos Familiares, amigos Que están aquí presentes Acérquense Acérquense No queden allá lejos Acérquense Las damas Acérquense Aquí hay sillas para ustedes Estamos aquí reunidos Para llevar a cabo el matrimonio civil De Eliseo Rodríguez Vallejo Y Miriam Lara Enriquez Y los acompañan Pues naturalmente Sus padres Su familia Sus amigos Sus testigos Se va a llevar a cabo esta ceremonia Solemne Que se ha llevado Por años y años y años Ha sido muchísimos años Siglos de matrimonio Porque es la base de la sociedad El matrimonio Y aquí tenemos ahorita Una nueva pareja Que va a hacer su compromiso Que va a firmar su compromiso Para formar una nueva familia Les quiero hacer una pregunta A los papas del liceo Con ustedes Sí ¿Cuántos años tienen casados? Los papas del terezo ¿De dónde están? Doña María Delia 24 24 24 ¿Y dónde está? Doña Darío y doña Rafaela ¿Qué van a hacer? 27 por ahí 27 por ahí 27 por ahí Este es un ejemplo para ustedes sus papás tienen casados 24 años acá tienen como 27 y les digo ahorita no crean que esto ha sido sencillo como comerse un pan con miel con un chocolatito con un pan no, ha habido momentos muy bonitos muy fáciles a todas pero ha habido también momentos difíciles que han sabido sobrellevarlos que es lo que les ha ayudado a sobrellevar esos momentos difíciles primeramente el amor la paciencia la inteligencia la prudencia porque lo más fácil es te rompió a la basura y no se trata de eso que si se cayó el jarrito pues lo vamos a arreglar y le ponemos un pegamento y sigue funcionando ese jarrito o ese plato mala la comparación con un matrimonio pero así debe de ser no se trata de porque no me gustó como me freíste los huevos con chile salsa ya no quiero saber nada de ella no o porque deja toda la ropa regada cuando se acaba de bañar no no, no, no tienen que platicar ponerse de acuerdo tenerse mucha confianza y decirle ayúdame no me dejes la ropa regada júntala mira ahí está en ese bote en esa caja en ese canasto ahí ponemos la ropa sucia y tú también decirle a ella y también tú poner de tu parte mira a mí me gusta este guiso pero así te lo hacía tu mamá yo quiero que tú aprendas y que me lo hagas y tú también poner de tu parte tienes 18 años viviendo con tu mamita ahora va a hacer acá otra cosa otra manera de cocinar porque ella aprendió a cocinar acá en otra casa tiene que congeniar ella tiene ¿cuántos años tienes tú? Miriam 19 19 ella tiene 19 años de vivir en otra casa comiendo de otra manera festejando ciertas fiestas con otras amistades igual que tú entonces todo eso se tiene que entrelazar y fortalecer ¿para qué lo hagas usted? 24, 30, 50 años casados con Miriam tú también Miriam echale ganas para que lo hagas usted también como ellos 27, 30 50 años casados casada con él dice tienen que poner mucho tiempo ser muy tolerantes quererse mucho ahorita es un amor fogoso agotado ya luego va a ser otra cosa más tranquilo cierto o no cierto así son los matrimonios casándose no carrito nuevo donde te pongo igual los dos y luego ya todo va agarrando su asentándose todo tranquilo y eso tu amor vienen los niños las desveladas las desveladas las vacunas las vacunas la lloradera todo eso tiene que hacerlos a ustedes más maduros y que se integren más como pareja después ya todo le va a ser los puros mandados cualquier tormenta que pase la tormenta ustedes van a estar bien afianzados ¿por qué? porque se quieren ¿por qué? porque se quieren confianza ¿por qué? porque son prudentes ¿por qué? porque son pacientes que se les acabó la paciencia ahí en la botica venden de aquí los de a costales van a comprar y le echan al café y le menean y se necesita que yo espero que no ¿no? bueno ahorita yo les estoy platicando algo de lo que es el matrimonio yo también estuve casada soy viuda entonces no es una cosa fácil pero si es una cosa muy bonita ya tienen una pareja ahorita quien vea por él quien vea por ella ya no son los papás sino que ahora ya son ustedes una nueva pareja una nueva familia así es ahora esto que platicamos yo quiero hacerles unas preguntas a los dos quítense los cubrebocas por favor para que los queremos oír bien nada más los novios Eliseo Rodríguez Vallejo ¿vienes tú libremente a contraer matrimonio civil con Miriam Lara Enríquez? sí sí Miriam Lara Enríquez ¿vienes libremente a casarte con Eliseo Rodríguez Vallejo? sí muy bien ya todos fuimos testigos escuchamos que dicen que sí se quieren casar ahorita mi compañero les va a pedir sus firmas ya me dijeron que sí ahora quiero papelito que quede ahí firmar siéntese mi papás para que no estén cansados no se sienten no se sienten ¿vale? la novia la novia sí el color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tu sueño me rola tensión Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te veras de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que me enamoré a mi persona como oficial del registro civil los declaro formalmente unidos en matrimonio civil a partir de este momento el estado civil de ambos es casado y ante sus familiares y la sociedad marido y mujer muchas felicidades un aplauso para los nuevos se hacen solamente una vez tienen que cuidarlo muy bien donde no llegue la pollilla ni el agua ni nada y este es el ancho de matrimonio es igual de importante pero de este si puede sacar copias las veces a ver que te queden el rato entregarle al anillo dile esposa ¿ya es tu esposa? a ver para acá los vamos te entrego este anillo enseñar dile te entrego este anillo enseñar de mi amor y de mi fidelidad fidelidad y prometo hacerte fiel y prometo hacerte fiel en lo próspero en lo próspero y en lo adverso y en lo adverso en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad de amarte de amarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida bien ahora si a ella te entrego este anillo te entrego este anillo enseñar enseñar de mi amor y de mi fidelidad y prometo y prometo serte fiel en lo próspero en lo próspero y en lo adverso y en lo adverso en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad y amarte y amarte y respetarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida muy bien el dinero esposa 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 te entrego te entrego estas arras estas arras enseñar enseñar de que seré de que seré proveedor proveedor de nuestra casa de nuestra casa bien ahora tú di esposo respiro esposo yo la recibo yo la recibo enseñar enseñar de que seré de que seré una buena administradora una buena administradora de lo que tú proveas de lo que tú proveas a nuestra casa a nuestra casa es un compromiso tú de aportar tú también de los dos y tú de cuidar y tú también felicidades felicidades que le regrese una de perdido para las caguamas comparen porque si no va a ver nada beso 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 otro mira para ahi si hablaron y aplaudieron bueno ya terminamos ahorita lo que fue el liceo de Miriam pues bueno ya terminamos lo que fue la boda civil de Miriam y de el liceo ahora si que de aqui en el este hotel Mollinedo se llama Mollinedo ah? de aqui nos vamos ahorita lo que es a cruces de Tula a Tamaulipas y pues bueno ahora si ya son marido y mujer le dije a mi compadre que le quiten una rita para que para los novios quiten una rita nada mas una porque si no para las que vamos no va a haber nunca nada pues muchas felicidades un aplauso a los novios bueno a los esposos ya son esposos ya nos vamos para cruces de Tamaulipas y arre burgos alcanza lasaxias 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda, mi hijo! ¿Quién se le viene, compadre, de frente? De frente, vense, luego de frente ¿Mira un piquito, un piquito? ¿Un piquito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están, amigos, prácticamente? A partir de este día Vamos, este... Es de buena suerte, compadre Por si ya no hay palas que vamos de perder, agua seguro va a haber bien fresca Aquí voy a empezar a regalar Estos bonitos guajes Ahora sí que llevan aquí Pues el nombre de espuelas y caballos Acá van ellos con sus iniciales Y pues ahora sí que Se los regalo con mucho corazón, compadre, con mucho cariño Y ahí voy a empezar a regalar en todas las fiestas A más a los que me encontraran A los que vayan a su fiesta Va a ser así que, este guaje que voy a entregar 100% americano Y para que lo adornen por ahí en su nuevo hogar Y pues ahora sí que muchas felicidades Y aquí, pues se los regalo ahí para que lo cuelguen donde más les guste, compadre ¿Ve? Miriam, compañero Y pues aquí estamos desde Tula, Tamaulipas Y arre por que nos alcanza ¡Veamos para la plaza! ¡Veamos para la plaza! ¡Veamos para la plaza! en todos los que nos alcanza ¡Dogando tu ruiz! ¡Veamos para la plaza! ¡Veamos para la plaza! ¡Veamos! Vamos por la plaza, vamos a hacer tomar las fotos en la plaza, en el kiosco, y bueno, aquí viene ya, ahora sí que, bendición Miriam, y bueno, como les dije, ahorita sufrí un video, pero ahí es el primer video, compañeros, es el primer guaje que regalo, con sus iniciales, ahí está, voy a hacer caballo, ahí está, y voy a estar regalando uno en cada fiesta que vaya, en cada fiesta que vaya, vamos a entregar un guaje, ahí de recuerdo, de mi compadre, de Artel Tula, de Compensa Otoño, o deje de Artel Tula, y bueno, estamos a grabar, acá, vamos al kiosco, a tomar unas fotos, y de ahí, pues ya, nos vamos a cruces. Bueno, por ahí vienen las damas, adiós, 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 vamos a darle al kiosco, acá está el kiosco. Buena sombra le cobijan, estos hijos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Vamos a darle las fotos, y ahorita sí, vamos a dar un saludo, saludito. Hubo familias que no pudo venir, amigos, que están en dónde? En Texas, en Texas, vienen siendo familias de quien de usted? Sí, yo. ¿Qué son? ¿Primos, hermanos? Mi madrina. ¿Su madrina cómo se llama? Margarita Ábalo. Margarita Ábalo, le mandamos un saludo hasta Texas, hasta allá, ¿usted compadito? Hasta Texas, a su tío. A su tío, ¿cómo se llama? Guadalupe Rodríguez. Guadalupe Rodríguez, le mandamos un saludo, sí. Salvador Rodríguez. Salvador Rodríguez. Bueno, pues vamos a caminarle, le caminamos para allá, al chiosco, ven las muchachas, solteras, sin compromisos para bailar, al rato, al baile y baile. ¿Cómo que eran solteras? Sí, sí, sí. El color de tus ojos despertó mi interés. Y solo tengo ganas de verte otra vez, dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos me robó la tensión, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido. Un pantalón o vestido, robas mi respiración. Que más quisiera que fueras un sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la vida, me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si hubiera te esperado. Me unes a domingo sin parar, esto que siento no se puede contar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. Comparito, ¿y qué va a haber en la comida? Asadito, arroz y picadillo. ¿Y en la música? Los hermanos León y los del coronel. Y los del coronel. Esto pues, pues ya vamos para cruces de Tula, Tamaulipas y arre, porque acá están bodas de Miriam y Eliseo. Eliseo. ¿Qué? ¿Qué? Que más quisiera que fueras un sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la vida. Me gustaría, te irmé. Me gustas tanto y esa es toda la vida. Me gustas tanto y esa es toda la vida. Me gustas tanto y esa es toda la vida. me gustas tanto y esa es toda la vida. Me gustas tanto y ese es queườn tanto, sea que de ti me warum me enojo,ianos. Con palabras. Es de部分 de Tula pose. Se siguen tan oohica la vida. Nolungen indiscamente va que la vida te digo 비슷amente esta es la vida. Me gustas tanto y esa es que de ti me enamoré. Gime, nana, mone, lé Yo solo sé Gime, nana, mone, lé ¡Gracias! ¿Ya listo? ¡Listo, listo! ¡Vámonos! ¡Don Benito! ¡Vámonos! ¡Listo, listo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La tronca de diésel La tronca deésel 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 Llegando a cruces Ahí vienen los novios oiga Toda la gente que esta viendo no puedo Siempre que vengo así es porque traigo las dos cámaras Y aquí el espejo de los chacan Llegando a cruces Llegando a cruces Comenzó de mero abajo Se empujó como los hombres Los consejos de su viejo Lo empujaron pa' adelante Y siempre lo han protegido Su madre y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio de Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron sus pies descalzos Ese suelo tan querido Ahí dio sus primeros pasos Aquí vamos llegando a cruces Tamaulipas Así que de Tula Muy contentos de andar por acá Boda de Miriam y Eliseo Ya vienen los novios por acá de este lado Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver Y bueno pues muy contentos como les decía Saludando por allá a toda la gente que está por acá de cruces Tamaulipas Llobió bastante es lo que veo, oiren Vieron más cuanta agua Ya vienen los novios Buenas de Salud Mi ¿ Breven por allá en Moreno? A la né Cerencrim La talcrim Llobió El Ahí viene el pistadero ¿Se chambearon o qué? Esto ¿Vale? Oh no más el pistadero No agarra señal Ya agarra señal, ya agarra señal Ahí viene toda la hilera de carros Boda de rancho en jueves Ya traigo hambre, vamos a comer hasta abajo Compañado de una suculenta cerveza bien fría Buenas, adiós, adiós, adiós Miren nomás las bardas, qué chulada, eh Esas bardas ahí, ni cómo se meta nada en un marrano, eh Ni un perro, nadie se mete por ahí Y se hace por arriba, eres, espina con puro, eh, puras espinas tiene esas bardas Y acá, eres, puro palito Eh, y a la misma medida todos Hasta los mezquites vuelven a florecer Ahí la van rellenando con puro mezquite, mezquite, mezquite Llovido, lo que ven ahí, está llovido Llovido aquí en cruces, hace rato con esos charcotes Llovido mucho Llovido mucho por acá, es lo bonito Bien, soy Charro y Pista Cruces Salud, librado, señor Piña, hasta Matamoros, Tamaulipas Adiós, adiós, adiós Bien, soy Charro y Pista Cruces Buenas fiestas por acá el 26 de diciembre Y aquí vamos a retanchar Pues ya vamos llegando Ya vimos un recorrido por todo el pueblo Porque desde acá empieza Cruz, desde por acá empieza así Estamos acá Al principio donde es la fiesta Salud a toda la gente De cruces, Tamaulipas, oiga De acá de Mera Tula Acá está fresco Está el sol bien picante ahorita, pero el sol está fresco Digo, el sol está, el aire está fresco Está rico Me entojo un Gatorade Aquí viene el aula Para el calor, para la sed Vamos llegando aquí Ahí nos va a hacer la recepción Buenas buenas ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde aquí? Por acá Se reactiva la economía Con toda esta fiesta se reactiva Acá están los hermanos ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Ya llegamos, ya llegamos Ya estamos aquí, están a bajar los novios Ya dimos una buena vuelta Aquí es donde va a estar la comida Ya está el escenario acá de los hermanos León Acá está lo que es Miren nomás Ese gran escenario de los hermanos León Y los del coronel Dame una foto Están llegando los novios Les decía el escenario El gran escenario que está acá ¿Cómo están buenas? Mire, de los hermanos León Un escenario ya grandototote Y miren Aquí ya vienen los novios Ahora sí que ya llegamos Aquí va a ser la comida Ahí está la enramada Donde van a estar los novios Aquí estamos contentos Estar por acá Ahora sí que en esta fiesta De Eliseo y Miriam Está bueno el sol Está el gran 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 chemao Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Van a bajar los novios Vamos a andar cuidados entre todos Acá están ¿Cómo estamos? Ese Miren nomás Este escenario Ya la raza ya puso el escenario También está este reguilete Que siempre se pone aquí Y bueno Y bueno Pues ya vienen las damas También Ahí vienen todas las damas Oye la música De los hermanos De uno Vamos a sacar un novio Por aquí Compadre salió soltero Y ya regresó casado Miren Ahí Ahí Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con beso Cualquier cosa Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Gracias!